Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal del holandés errante Hoy juego gratis de Indie Gala Nos trae un juego indie en primera persona, un shooter para matar zombies y monstruos Bueno, dicen que es un juego gratis en primera persona un género survival, o sea, es para sobrevivir te van saliendo oleadas de monstruos y tienes que sobrevivir Entonces, también tiene un ranking de los 50 mejores jugadores de élite Bueno, requerimientos para jugar este equipo Pues, sistema operativo mínimo Windows 10 Procesador Intel Core i5 o equivalente en AMD 4 GB de RAM Una tarjeta gráfica Nvidia, una 660 con 2 GB mínimo o similar Y, por supuesto, Dicex versión 10 Y, bueno, almacenamiento en disco duro 4 GB No hemos jugado todavía No sé qué nos espera con este juego Pero, viniendo de Indie Gala Pues, me espero algo regulero tirando a malillo Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal está Porque me ha llegado la notificación de que está el juego gratis Y he dicho, pues venga, vamos a hacerlo Vamos a hacer el vídeo Venga, vamos a probar a ver qué tal está el juego Si merece la pena añadirlo a la biblioteca O no, que yo creo que va a ser que no Bueno, pues tenemos dos opciones Jugar en el campo o jugar en la ciudad Vale, pues vamos a jugar en el campo A ver qué tal está Escape Y aquí estamos Tenemos un amigo A ver, ¿esto qué es? Esto es una mochila Y aquí no hay nada Oh, aquí hay munición, tío No, por ahí viene alguien Vale, uno ha caído Por ahí vienen más Madre mía, si te parece que salió Warhammer 40.000 No, me he quedado sin munición Me he quedado sin munición Pero vamos a ver Y no puedo... Aquí, aquí, venga, va Ah... Ah... Puedo coger más munición de algún sitio No, me quedan cuatro balas, tío Monta Bueno, pues aquí vamos, por el medio del campo Con nuestro vehículo A ver, es que juego ¿Y puedo atropellar? Sí, puedo atropellar, bien A ver, por aquí Por ahí veo otro Bien Ahí hay otro, pero ese Ojito con que me toque en el coche ¿Cómo derrapa en la hierba esto? Me como el árbol Toma, me lo he comido Venga, va Que viene más Se agrupan Acelera ¿Por qué no acelera esto? Ahora, así Venga, va Bien Y Claro Vamos, vamos, vamos Que me voy a romper el coche Buah Pues Bueno Parece Parece una mierda el juego, la verdad Que voy a deciros Que es una maravilla No, no lo es Es gratis, pero es que aunque sea gratis Es que entiendo que sea gratis Fijaos en las nubes Si es que las nubes saltan con nosotros Eso tiene que ser munición Y eso que Acabo de hacer A ver, a ver, a ver A ver Y Claro Claro, eso es lo que pasa Si hay muchos Bien, me lo he cargado Vale Vale Bájate Y Este no Muy bien Muy bien Eres muy listo ¿Dónde están? Tengo que otra vez Tengo aquí munición Para echar a los coches Están bailando algo Es que da igual la puntería que hagas Vámonos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Bueno, es todo juego ¿Va de qué? ¿De matar bichos? ¿No? Pues vamos a matarlos Nosotros atropellando No te comas Es que no te tienes que comer los árboles Solo los personajes que aparecen Pues este es el juego Vamos a jugar ahora en el ciudad A ver qué tal Pero Es muy Hola Cago en el leche Toma Imagino que me he llevado también por delante Al mío Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Porque es que Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a probar el otro La segunda opción que tenemos Para jugar aquí a Kill and All Es una ciudad Vamos a probarlo Escape Ole Eso explota Vale Perfecto Perfecto Veamos Matar todos los monstruos Vale Gracias Gracias. 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 Corre 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 corre. Nos sabría que he cogido... Nueve balas. Muele... ¿Me quedo sin balas? Pues vamos. que por ahí ¿y este dónde va? vamos a seguirlo bueno pues el juego es un poco extraño la verdad no es muy bueno y aquí dice mira acaba de spamear spamear uno ahí dice algo de de que hay que recoger munición pero es que no sé dónde hay que recoger munición he visto un fusil ahí flotando pero no me ha dejado cogerlo vamos a seguir dando una vuelta madre mía ahí viene una malabunta por ahí detrás es un juego que nos regala Indigala pero no sé qué deciros bueno gente pues al final el juego va a ser que no o sea sí que verdad es un juego indie claro normal que esté gratis ¿quién va a pagar por esto? o sea esto se hubiera pagado por él hace 20 años pero hoy en día no ¿por qué? los gráficos son muy malos el movimiento de los personajes también luego aparte de eso no tienen ningún fundamento nada más que pegar tiros y es muy difícil encontrar arma munición para recargar aparte de eso los monstruos no tienen dinámica ninguna nada más que ir hacia ti no tienen inteligencia artificial cero solo van hacia ti y lo que encuentren por medio se lo llevan por delante coches, casas, lo que sea bueno a mí la verdad es que no me ha gustado nada lo tengo añadido a biblioteca porque quería hacer el gameplay y probarlo pero bueno ahí está si os gusta pues lo que tenéis que hacer es entrar en Indigala bajar la aplicación registraros y añadirlo a vuestra biblioteca nada más y nada dicho todo esto espero que os haya gustado el contenido que traigo al canal porque el vídeo seguramente no pero si os ha gustado el contenido lo que tenéis que hacer es registrarte o sea suscribirte no registrarte suscribirte ¿cómo? pinchando aquí y si quieres ver un vídeo súper chulo que no va a ser este pues mira aquí tienes un vídeo súper chulo que seguro que va a molar más que este y nada más dejadme un comentario dejadme un like y nos vemos aquí y en el canal de Andrés Errante en próximos vídeos bye bye